Bueno, esta mañana estamos visitando las nuevas instalaciones municipales que serán de uso para la Escuela Municipal de Música Cartagonova y bueno, estamos viendo que la obra va desarrollándose con total normalidad, una obra que va a costar de cerca de los 80.000 euros y lo que es el interior va a contar con cinco aulas para poder hacer los cursos de las escuelas por separado de cada alumno dispone de un hall, va a disponer de dos aseos, de un almacén archivo, dispone también de dos aulas grandes también pues para las clases que se tengan que dar para varios alumnos de la escuela y bueno, se ha puesto aquí en Carmen Conde para poder contar también en los ensayos generales y que puedan disponer de espacio suficiente con el salón de datos que tienen las instalaciones del Carmen Conde por tanto pensamos que para final de julio estas instalaciones pueden estar ya completamente terminadas y para septiembre pues que puedan empezar su curso, iniciar el curso del año y empezar a trabajar con total normalidad dentro de las prevenciones que nos pida Sanidad que deben cumplir pero ya por fin van a poder tener unas instalaciones donde se puedan desarrollar estos cursos y que los alumnos y en este caso la asociación pues bueno, estén contentos y que los alumnos y en este caso la asociación pues bueno, esper laboralmente! a ahora todos los